Volvemos a Fútbol Picante. Este viernes se cumple la fecha puesta por la Federación Mexicana de Fútbol para que los lobos BOAB que han perdido en la cancha la categoría de equipo de primera división la puedan recuperar a través del pago que se acordó de los 120 millones de pesos. Viene manejándose a lo largo de todo el día y el propio José Anán, parte del patronato del equipo poblano, se encargó de hacerlo público en redes sociales, que Lobos ya tiene el dinero. En la línea telefónica de Fútbol Picante está el propio José. Te saludamos con muchísimo gusto en la mesa de Fútbol Picante. ¿Ya están listos los 120 millones de pesos para depositarse en las arcas de la Federación Mexicana de Fútbol? Hola, muy buenas noches. Un gusto saludarlos y gracias por la oportunidad. Sí, ya están listos los 120 millones de pesos para ser depositados, donde la Federación Mexicana de Fútbol le indique al Club Lobos BOAB para poder depositarlo. Incluso quisimos depositar hoy el dinero, pero no se pudo. No, queríamos hacerlo hoy antes de las 4 de la tarde o a más tardar mañana, alrededor de las 10 de la mañana. ¿De dónde, si se puede saber? Porque se especuló mucho si iban a buscar algún grupo inversor o cómo iba a hacer Lobos y la universidad para poder juntar 120 millones. Al final, ¿de dónde salió el dinero? Mira, el nombre del inversionista o de los inversionistas de la empresa me gustaría reservármelo porque es un tema que no se ha aún aceptado por la Federación Mexicana de Fútbol y no me gustaría romper esa privacidad de los empresarios, de los inversionistas. En este momento, obviamente, si se llega al punto de que se deposite el dinero, inmediatamente darán la cara a los nuevos inversionistas. ¿No es entonces procedente del pago de derechos de televisión? Porque es un tema que preocupa a la Federación. Ha dicho públicamente la Federación que hay varios equipos que pagan de antemano con ese dinero que cobran y que luego no tienen forma de mantener el día a día del equipo. ¿No procede de ahí? No, 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 no. En ningún momento es dinero que venga de las televisoras, de ninguna televisora. Es dinero de un grupo inversor y, bueno, pues se dará a conocer en su momento. Sin embargo, debo adelantarte que se ha cumplido en tiempo y forma con todos los requisitos, todo el papeleo que durante los últimos días nos han pedido, que debo decirte que ha sido un tema muy burocrático. Papeles y papeles, nos piden 20 requisitos, se cumplen los 20 requisitos y después nos piden otros 10 y después otros 5 y así hemos estado. Pero se ha cumplido en tiempo y forma absolutamente con todo, incluso ya con el dinero para poder depositarlo. Sin embargo, este mediodía, cuando nos comunicamos a través de la directiva de los lobos de la UAP a la Federación Mexicana de Fútbol para que nos indicaran el número de cuenta para depositar el dinero o a quién había que depositarle el dinero, nos dijeron que no nos podían recibir ese dinero porque tenía todavía que someterse a la evaluación de la Comisión de Dueños de la Junta de Presidentes que entendemos que se va a llevar a cabo el día 16 de mayo cuando nosotros tenemos una fecha fatal para pagar, que es el próximo 11 de mayo a las 7 de la noche. Según el reglamento, así lo establece el reglamento. Tengo aquí el reglamento en mis manos y te lo podría yo comentar si me permite. Sí, lo vimos ya incluso en tu cuenta en Twitter, lo hiciste público, José. ¿Entiendes entonces, o es la lectura que estoy dando a tus palabras, la federación no está, digamos, a gusto de que sea Lobos el que pague esa plaza que hay hoy vacante en Primera División? ¿Preferiría otra? Es que, mira, hay una situación que creo que vale la pena mencionarla. Hubo una junta en días pasados donde se autorizó, lo que es prácticamente un hecho, que en caso de que Lobos Guap no pagara los 120 millones de pesos que establece el reglamento, habría una licitación para una nueva franquicia. Una nueva franquicia que de bote saldría en 15 millones de dólares. Y yo te puedo decir, con conocimiento de causa, que ya hay dos tiradores que han ofrecido entre 17 y 18 millones de dólares por esta franquicia. y obviamente es muchísimo más dinero que lo que Lobos tendría que pagar. Lobos tendría que pagar alrededor de 6 millones de dólares, más o menos. Y bueno, aquí estamos hablando de 18 o 20, ¿no? Entonces, imagínate nada más, el señor Enrique Bonilla nos dijo que no nos puede recibir el dinero y que hasta el día 16 nos va a dar una respuesta. Sin embargo, de acuerdo al reglamento que dice que es el día 11 de mayo, nosotros tenemos ese temor de que después no salgan con que se les pasó el tiempo, no depositaron el dinero y por lo mismo ya no pueden participar. Se habla de una subasta. Buenas noches, José. Se habla de una subasta que tú sabes que no hay muchos equipos en la división de ascenso que cumplan con los requisitos, con este famoso cuaderno de cargos para poder estar en el máximo circuito. Pero se habla y tengo entendido que no le quieren recibir el dinero a Lobos para llegar a esas instancias, ¿eh? Sí, no le quieren recibir el dinero a Lobos. Esa es una realidad. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que nos indiquen a dónde o a quién le depositamos el dinero que establece el reglamento. O sea, el Lobos no está moviéndose por fuera o tratando de buscar una solución a un descenso que se dio de manera deportiva y que hay que decirlo y que no me gustaría mencionar otras situaciones porque fuimos víctimas de muchísimos arbitrajes y expulsiones en contra, pero bueno, podría sonar excusa o a pretexto, lo cual no queremos. Simplemente estamos haciendo uso del reglamento que estableció la Junta de Presidentes en su momento y que fue avalada por absolutamente todos, donde todos aceptaron estas condiciones. David, en Tijuana, adelante. Ahora, señor Hanán, señor Hanán, no sería más interesante que ese dinero, los 120 millones de pesos, se los donaran a la Universidad, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para una investigación, para un nuevo edificio docente, para utilizarlo en otro tipo de cuestiones. Sobre todo una universidad que no tiene, a mí me parece, nada que hacer en el fútbol cuando perdió en el campo de juego su categoría como equipo de primera edición. ¿No sería más interesante que buscaran invertir ese dinero para algo más productivo? El dinero no es de la universidad, mi querido David. Si el dinero fuera de la universidad, te daría toda la razón. Sin embargo, la universidad no ha puesto un solo peso en la manutención del equipo durante la última temporada. El equipo logró el ascenso y se mantuvo a través de los patrocinios, cubriendo en tiempo y forma salarios y recomendaciones y requisitos que se tenían. Es un equipo que al día de hoy no debe un solo peso a nadie, en lo absoluto, ni a jugadores ni de otra índole. Es un equipo serio que cumple sus compromisos. Y este dinero de no entrar para... No, está bien. Yo sé que es serio, señor Jaram. No entra a la universidad. No es un dinero de la universidad, David. Lo que yo pregunto, la universidad, yo que pregunto, este dinero no viene tampoco de intereses públicos, no viene de alguna parte del gobierno, del Estado, algún tipo de relación así. Es un gobierno, es un dinero solamente procedente de la iniciativa privada. Es un dinero que viene de empresarios, que viene de inversores, que no tienen absolutamente que ver ni con televisoras, digo, te lo aclaro de entrada, ni con televisoras, ni con absolutamente nada, David. Es un tema que está auditado, son empresas e inversores que pagan impuestos y que está todo regulado perfectamente y que se ha cumplido con tiempo y forma para cubrir los requisitos de un reglamento que no hizo Lobos Guap, de un reglamento que hicieron los miembros de la Junta de Presidentes y que fue avalada por ellos, que fue un reglamento, que hay que decirlo, no se hizo quizás, quizás, para beneficiar a Lobos Guap, pero pues se dio el caso y pues estamos tratando de hacer uso del reglamento que está establecido. José, nada más para terminar, ¿qué instancias les quedarían en caso de que se mantuviera esta postura de Federación Mexicana de Fútbol o de la Liga de Bancomer MX, en este caso, de no querer recibir el dinero y dar a entender que prefieren que la plaza vaya a otro lugar? Nosotros queremos, y siempre ha sido así, jugar limpio, de acuerdo al reglamento, apegados al reglamento. Nosotros lo único que pedimos es que haya un árbitro imparcial y si es necesario, por medio de instancias internacionales, acudir al TAS o acudir a donde se tenga que acudir para que haya un árbitro imparcial y que dé una resolución a este tema. Lobos Guap, lo único que... Señor Hanna, nada más una cuestión, nada más... Es que le digan dónde se quita el dinero. Un detalle, un detalle nada más. Ustedes si compran la franquicia, ¿mantienen el porcentaje o suben con un porcentaje nuevo por completo? Porque es la misma franquicia. Es la misma franquicia, pero sería como un equipo de ascenso. Es decir, entiendo hasta donde tengo entendido que entraría con un porcentaje de cero. Aunque con dos años sin descenso, así que eso tampoco sería un problema. Gracias y buenas noches. Estamos pendientes de en qué termina todo esto. No, sí se veía un problema, Ricardo. Hay equipos que arrastran problemas de descenso, Ricardo. Es retroactivo el tema. Sí había problema.